Salvanos, restaúdanos, amévanos, oh Dios. Salvanos, restaúdanos, amévanos, oh Dios, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Salvanos, restaúdanos, amévanos, oh Dios. Salvanos, restaúdanos, amévanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Salvanos, restaúdanos, amévanos, oh Dios. Salvanos, restaúdanos, amévanos, oh Dios. Salvanos, restaúdanos, amévanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. And come and fillet tu casa, oh Dios. And come and fill your house with your glory. Fill this house, oh Dios. Fill this house, oh Dios. And come and fill your house with your glory. Gracias.